Buenas noches, como lo anunciamos nos acompaña en esta oportunidad Víctor Kelopana, quien es instructor de cocina del Liceo Antonio Varas de la Barra y además chef ejecutivo del Barra Restaurant La Posta, que nos viene a contar sobre un evento gastronómico que va a haber en este Liceo Municipal el día de mañana y el pasado mañana. Hola, ¿cómo estás? Muy bien Udo, agradecer una vez más que nos des este espacio para poder compartir lo que estamos trabajando en el Liceo. Este evento me acuerdo que es el año pasado, también lo comentamos, es la segunda vez que lo realizan y tiene un nombre medio raro, ¿no? Justamente, este evento es la segunda vez que lo realizamos y el nombre se llama El Segundo Calatanta. ¿Qué significa Calatanta? Calatanta es una preparación aymara que se hace en base a harina de trigo y agua, principalmente una especie de tortilla. ¿Ya? Cala es piedra y Tanta es pan, para que te hagas una idea. Es un pan de cocción en piedra. Oye, y cuéntanos en qué consiste este evento y bueno, ¿por qué lo realiza el Liceo? Lo primero es que nosotros lo realizamos porque nos interesa mostrar el Liceo como una unidad educativa abierta donde vengan las personas y vean el trabajo que nosotros estamos realizando, no tan solo en el área de gastronomía, sino también en el área de las otras especialidades que tiene el Liceo. Lo realizamos también porque tenemos que realizar una educación gastronómica a nivel regional y empezar a darle valor a la comida regional que tenemos, respetando también cada una de las temporadas que tiene cada producto. Y que es mucho lo que trabajamos también en el restaurante. Ya nos preocupamos bastante de trabajar el producto de temporada y que eso nos ha dado muy buenos resultados también en la cocina del local. Oye, y en este sentido, esta actividad son talleres, son exhibiciones, los niños aprenden, los niños muestran. ¿En qué consiste? ¿Cómo es la relación o cómo se presenta este evento? Y si es abierto a la comunidad también. Bueno, de partida sí es abierto a la comunidad. Es totalmente gratuito. La gente tiene la posibilidad de degustar lo que están haciendo los chefs. Ya vienen ocho expositores y son masterclass. ¿Qué son las masterclass? Principalmente son preparaciones tipo canal del gourmet, donde se para un cocinero detrás de una cocina. Y se trabaja in situ, en vivo. La gente está viendo lo que se está trabajando en el momento. Y la idea es que esto te lleve no solo a ti a degustar una comida, sino que te invite a utilizar sentimientos, que te invite a ti a utilizar recuerdos, que te lleve a cosas. La cocina es todo en la vida del ser humano. En cuanto a que no la hacemos los cocineros, sino la hace tu abuelita, que en algún momento te cocinó, o la hace tu madre, la hace todo. O sea, juntémonos a algo y en qué siempre es en base a la comida. Es como un acto social. Exacto. Tal como dijiste tú, es algo social, no es algo que lo hacemos los cocineros. Hoy día los cocineros no tenemos que estar siempre atrás de una cocina, tenemos que estar delante de la cocina y tenemos que invitar a estas personas a involucrarse atrás de la cocina. Tenemos que seguir cocinando, pero también tenemos que hacer la mezcla social de la cocina, no solo en técnicas, sino también en recuerdos, en pasiones, en poesías, en emociones. Bueno, sí, uno obviamente busca cuando come algo, esto no es para mi abuelita, esto no es para mi mamá, como me mal es un niño a esto, o mi esposa también. Y siempre hay una cosa emotiva, algo bueno o malo en la cocina. Exacto. Claro, porque también la cocina no es toda alegría. Hay tristeza también. Claro. Y volviendo a lo que fue el dolor del año pasado, ¿qué experiencias sacaron? ¿Cierto? En el sentido como lo vieron desde la parte docente, los niños que, como dices tú, que estudian ahí y que están en una situación vulnerable y que, hay que recordar, que es un colegio municipal, ¿cierto? Y que para ellos es una oportunidad y qué cosas, aprendizajes como colegio tomaron para esta nueva versión también. Lo primero, cuando nos planteamos hacer el calatante el año pasado, buscamos hacer un encanto a estos nuevos cocineros, a estos jóvenes, a estos alumnos, en cuanto a lo que es la educación gastronómica. Siempre es bonito cuando tú ves a un chef en la tele y que está picando cebolla, saltea dos cebollas, tiene un trozo de carne, le agrega una salsa y sale un plato y que lo ve y debe ser exquisito. Pero la cocina no es solo eso. La cocina tiene que ser que el primer plato salga igual que el plato 200. Eso todo es un trabajo también. ¿Por qué? Porque tenemos que ocupar siempre el mismo producto, siempre ocupar la misma cantidad, el mismo estándar, el mismo trabajo, ¿ya? Y siempre idear la misma mano. Claro. Ahora, para eso, para llegar a eso, o sea, figúrate 200 platos que te salgan igual, no es fácil. Hay mucha técnica y mucho profesionalismo por medio. Claro. ¿Cómo hacemos esto hoy día con estos nuevos cocineros, haciéndoles entender que esta cocina debe ser siempre así, pero también en qué es el mayor tope que la cocina no es solo la cocina? También tiene lavado, tiene limpieza, tiene aseo de la cocina, botar la basura, cosas que no se ven cuando estás delante de una cámara. Claro, pero que es parte de las rutinas que tienen que cumplir para hacer bien su trabajo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que nos planteamos con esto? Primero, hacer un reencanto con nuestros alumnos a través de eso. Y si yo me pongo en un área de docencia, ¿qué era lo complejo de esto? Que en cuanto a la docencia, yo generalmente no soy un... Yo soy la pelea del alumno, porque yo soy el profesor. Entonces, cuando me ven, ah, no, llegó el viejo, etc. Pero cuando ya les pongo como cocineros que tienen un renombre, que tienen un currículum, que pueden compartir de igual a igual con ellos, ya pasa a ser referencial. Y ese fue el primer punto que nosotros nos planteamos en hacer que vengan cocineros, que sean referentes, que son tan iguales como ellos y que puedan ver que de dónde están pueden llegar hasta allá. Y eso, ¿los niños lo sintieron el año pasado o se involucraron, se creyeron en el cuento, por ponerlo de alguna manera? Sí, porque fíjate, nosotros tenemos alrededor de 1.100 alumnos en el colegio y este año postularon más de 120 alumnos en la carrera. O sea, postuló el 10% de los alumnos a la especialidad de gastronomía. Entonces, ¿qué hizo eso? Que todos nuestros índices de matrícula en la especialidad... Aumentaron. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Que hoy día tenemos, nosotros contamos con 80 alumnos en tercero y con, en realidad, 120 alumnos en la carrera. Que es un porcentaje bastante alto, considerando que tiene otras carreras en el colegio. Claro. Entonces, ¿qué queda como resultado de esto? Que el trabajo que estamos haciendo de reencantar a través de la cocina a nuestros alumnos ha dado resultados positivos en lo que es educación gastronómica y lo que es la cocina. Bueno, y de alguna forma también esto de... Porque, realmente, bueno, los últimos años lo hemos visto. Se puso de moda la cocina, ¿no? Y las perspectivas laborales, además, por lo tanto, para los jóvenes, se amplía en este rubro. ¿Cómo ha estado la capacidad de trabajo, de contratos que salen, que obtienen los niños después que salen del colegio? ¿Te han evaluado un poco cómo, tienen un feedback de cómo les va a los niños después? Mira, dentro de eso nosotros tenemos justamente un feedback y somos la carrera en el liceo que tiene más alto índice de alumnos titulados. Nosotros alcanzamos 96, 97% de alumnos titulados durante el año. Que es un porcentaje bastante alto, considerando que somos un colegio de técnico profesional en educación media. Por tanto, eso para nosotros es un resultado súper orientador y, por ende, sube todos los resultados de titulación del colegio. Tenemos un feedback porque también, aparte, nuestros alumnos, muchos siguen estudiando en la educación superior y muchos siguen en cocina. Por lo tanto, todos estos alumnos que siguen en cocina hoy día, pasan a Inacaba, otros se nos van a estudiar a Santiago. ¿Qué ha sido lo complejo? A lo mejor que nuestros alumnos, y en general los que vienen recién salidos de esta profesión, creen que es altilo y va a ganar un billete gigante. Claro, y cosa que no es. Claro, porque tiene este referente a la tele que se ve como una opción que tiene mucho glamour por un lado, pero tiene mucho trabajo por el otro. Y pasa que también se cree que todos son chefs y todavía no alcanzamos eso. Yo personalmente siempre me he definido como cocinero, más que como chef, no me gusta mucho esa palabra, en realidad prefiero ser cocinero. Soy de acá, soy eriqueño. O sea, tenemos que darle una apuesta en valor al producto que estábamos trabajando. Y dentro de lo que se viene de este evento de jueves y viernes, tú me dices que está abierto a la comunidad, ¿la gente tiene que llegar solamente o se inscriben? ¿Cómo es el sistema para los visitantes, digamos, los externos? Mira, la gente tiene que llegar, no les van a cobrar nada, todo es gratis. O sea, lo único que necesitan es las ganas, van a disfrutar de platos novedosos, de platos con historia. Y lo que es mejor, hay un par de concursos ahí, vamos a regalar un par de libros. Necesita ir nomás la gente a conocer un poquito más de lo nuestro. ¿Entre qué horario es? De nueve de la mañana a una de la tarde aproximadamente. Entonces, jueves y viernes entre nueve y una, quienes quieran, uno, conocer de la gastronomía local, dos, estar con destacados chefs nacionales, regionales y nacionales, internacionales. Quienes quieran además tener al sur gustito, comer algunas cosas ricas, lo único que tienen que ir al Liceo B4 o Antonio Vara de la Barra que está en la población Chile, entre las nueve y la una. Claro. Ahora, dentro de esto, igual se me olvidó darte un detallito. No, disculpa, pero me quedó, por ejemplo, traemos este año también a una, a la señora Teresa Godoy García, que ella tiene un restaurante en la comuna de Camarones. Ya. Yo he trabajado con ella y te juro que es el mejor picante de Camarones que me he comido en mi vida. Y tenemos la suerte de que no solo vengan, por ejemplo, cocineros con renombre internacional, que vengan, sino también nos enfocamos este año en traer una persona que tenga una trayectoria histórica dentro de la cocina que ella está preparando en la comuna de Camarones y venga a compartir con nosotros. Es algo super rural, además. Exacto. O sea, algo que no tiene un mayor renombre y que le vamos a dar también una puesta en valor en esto. Quería mencionarte también que tenemos, en el restaurante, tenemos dos cocineras, que una es Lisset y la otra es Janet, que van a estar con nosotros también trabajando en este Cala Tanta 2017. Y yo, por ejemplo, te puedo mencionar que ellas son las que te sacan el mejor pernil de lo que yo he comido también acá en Arica. O sea, si quieren probar picante de Camarones con sabor y estilo local y pernil también con estilo local, se pueden perder entonces viernes, o sea, jueves y viernes, ir al Liceo B4. Lo malo, no quería dar las preparaciones, pero en realidad no podía dejar de nombrar a ellas dos o ellas tres, porque son parte importante de este Cala Tanta 2017 y son unos platos con mucho sabor. Mucho sabor, muy bien terminado y muy bien presentado. Bueno, Víctor, mucho éxito en este evento. Además que es muy importante que los colegios municipales, la educación pública en el fondo, demuestra también de calidad y de apertura a la comunidad y además de la oportunidad en áreas que a veces no son tan vistosas, entre comillas, pero que sí le pueden dar una perspectiva de trabajo a muchos jóvenes y que, sobre todo en un sector como si estuvo vulnerable, una población que tiene mucha historia la población en Chile, ¿cierto?, puedan tener una perspectiva distinta a lo mejor a lo que muchos esperan o creen que ocurre en la educación pública y son muestras de que sí pasan cosas en la educación pública y que es importante para el desarrollo de la educación que ocurra en este tipo de cosas. Sí, pues en realidad agradezco también, Udo, nuevamente la posibilidad de poder venir a compartir esto con ustedes, que lo conozco a la comunidad, agradecer también a mi Liceo que me permite de repente estas locuras que estamos haciendo, pero pensamos que es por el bien social, que es lo que nos interesa, que la gente empecemos a querer nuestra gastronomía, que estos alumnos se involucren con lo que es la cocina y venir a disfrutar y divertirnos todos juntos desde el jueves y bien en lo que es la gastronomía. Muchas suerte. Gracias, Udo. Y después de una pausa comercial seguimos con más Notivision.